Tambor, decí buen día No quiero decir nada Estos últimos días se estuvieron quejando porque los vlogs Eran muy cortos, ¿no? Estos dos últimos vlogs que subimos Eran de 6 y 7 minutos Quería decirles que, a ver, estos dos últimos días No me estuve sintiendo muy bien, estuve un poco Bajoneado, sin mucha fuerza, sin mucha Motivación, se podría decir Pero son los típicos días que no tenés ganas De hacer nada, que estás cansado, que cualquier Cosa que digas, uy voy a hacer esto, no, a lo mejor no, no tengo gana Voy a hacerlo, no, a lo mejor no, no tengo gana Bueno, ese fue el típico día que me tocó a mí Y aún así intenté sacar el vlog Y saqué 6 o 7 minutos de vlog Pero bueno chicos, estas son cosas que pasan, son vlogs diarios Y lo tengo que hacer todos los días De mi vida Entonces son cosas que pasan, ustedes también lo tienen que entender Seguramente lo van a entender, es un abuelo de esto también Y ahora voy a desayunar esto Que ya es Parte de la dieta Nada más por el peso Te puedo decir que son las pesas Bueno Llegaron al fin las pesas Hay 30 kilos en total Esto es a lo que me refería cuando decía el otro día Que con la rosca esta Supuestamente las pesas no se tienen que mover Porque vos ponés acá la pesa Después lo enrocas Y la pesa no tiene por qué moverse Pero después hablando con Joaco y todo eso Me dijo que él tenía una de estas Y después de que la usaba bastante Esto igualmente se mueve un poquito así Y al final se termina aflojando un poco Pero bueno, no pasa nada Tampoco nos vamos a morir Así que ya tenemos acá las pesas Concha que te parió Lo otro que me llevo son estas tacitas Son medidas en cups Que se usan mucho en Estados Unidos Bueno, es una de las cosas que más se usa La medición en cups Y como acá en España no se mide así No hay de estas Entonces las tuve que comprar por internet Así puedo tener buenas mediciones para la comida Y todo lo que hago en la dieta Tenemos un cuarto de copa Un tercio Media copa Y una copa Y una O Y por acá afuera Te dice también En mililitros Por si querés Saber esa información Oh la concha de la También llegó el door gym Que es como Una barra que se pone en la pared Para poder hacer dominadas Pull ups Chin ups Como quieras decirle Y en principio Si ven a simple vista Dice que es la Dias Pero No es Como se podría decir No es 100% de a Dias Esto es una empresa Que fabrica Cosas de deporte Y le pone la marca de Dias Es una empresa Que está en otro país Si no me equivoco Creo que está en Inglaterra O en Alemania Una de esas De todo lo que estuve viendo Este era el que parecía Más rígido Más sólido Pero eso nunca se sabe Hasta que lo probemos Las instrucciones Y después lo pones en la puerta así Y podés hacer dominadas Y todo eso You know Para que no haga toda la fuerza En el marco La concha de la vieja Como pesa esto Para Para que no haga toda la fuerza En el marco Está este palo También hace un poquito De fuerza De este lado Después podés usar esto Para hacer las dominadas Podés usar esto Y también esto Para comer Ensalada Con arroz integral Un poco de seitan Garbanzos Y un poco de aceite de oliva Y Alba Las típicas lentejas ¿Cómo que típicas? Todos los días ¿Y por qué mi mierda Está doblado? Ahí Bueno voy a ver Si puedo editar un poquito El video de Fugotricks Online Como ven Lo estoy por editar ahora Y la semana pasada Ya saben que grabamos Dos videos Pero nada más fuimos uno Porque el otro Me lo estaba guardando Para esta semana Porque no sabía Si esta semana Ahí vamos a poder grabar Porque estaban un poco complicados Con la mudanza De mis papás Y todo eso Pero seguramente Vamos a poder grabar uno Esta semana también O sea que tenemos La semana pasada Que me estaba guardando Para esta semana Más el que podamos grabar Si es que podemos grabarlo Esta semana O sea que son dos tutoriales Eso por ahí Después Ayer no hubo vlog Porque salió el típico día Que estuvo todo el día lloviendo No pudimos hacer nada Estuve todo el día acá adentro Empecé a grabar un poquito de vlog Pero al final Se hicieron las 7 de la tarde Y me di cuenta Que no tenía casi vlog Y digo ¿Para qué lo voy a subir Si no tengo que hacer nada? Estarán diciendo ¿Qué haces a Coca-Cola ahí Si estás a dieta? Pero bueno Esta está ahí Hace como una semana y media Porque Alba no me limpia la pieza Y bueno Pará ¿Qué te pegás tortazo? Yo no tomo Porque me invierte la habitación Entonces está ahí Como hace una semana y pico Pero no es que Me la tome Aparte a mí La Coca-Cola cero No me gusta Y esto Coca-Cola cero Así que toma Llévatelo ¿Por qué me ha tocado video? Llévalo por favor Mega batido Estivo Ay me rompí brazo No El mega batido estivo No El mega batido Alba estivo Esto si es un batido La camiseta de Alba De Spongebob Bueno Bob Esponja Pero yo ahora quiero una de las Minions De las Minions No Tienes esta ya con formate No pero esta de Bob Esponja Sos una caprichosa Sos una caprichosa Si alguien me la quiere comprar y enviar Yo estoy yo Y lo acepto La gente me quiere Te querés aprovechar de los fans Y querés que te envíen La gente me quiere Suidadera de los Minions No No puedes pedirle a los fans cosas Si tú no me la compras Esto de abajo ¿Qué es? ¿Qué cosa? Eso es Frutos del Basque No Es el líquido Eso es jugo de piña Ah vale Jugo de piña Frutos del Bosque ¿Me vas a cortar el lío? Dale Dale Gorda Esto tiene que partir Guido Si no parte ni el plátano Pero eso porque está todo ahí En plan mal puesto Guido Haceme caso Como me rompa La pala Sí Compro yo una rompebola No puedes ni abrir la tapa Ay Guido No me seas Que es una fronja Guido Mega batido ¡Uy la cua! ¡Te dije! Pará Bajá Un cambio No pasa nada que se caiga un hielo Pará Pará Bueno me vas a dar Con más hielo queda así como smoothie Y quedaría mortal Guorda me estás jodiendo Pero me estás jodiendo Está mortal Saben que acabo este ¿Cómo puedes saber que acabo este? Yo no sentí ni un poquito Se lo da mortal Me acabo esto Edito un poquito más el video Yo que sé Media hora 40 minutos Me voy a enterrar un poquito A ver que tal Voy Estamos acá en la cancha A ver si jugamos un rato Mira A mi foto vas a arrepentir Mira a ver cuánto te da A ver si jugamos un rato Mira 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 a ver si jugamos un rato ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!